Sabor de Cumbia Como no quieres darme el beso que te estoy pidiendo Entonces dame una sonrisa para ser feliz Sabes negra linda que por ti me estoy muriendo Por Dios te pido mamacita no me hagas sufrir Sabor de Cumbia Ahí te vas Claro que sí Como no quieres darme el beso que te estoy pidiendo Entonces dame una sonrisa para ser feliz Si sabes negra linda que por ti me estoy muriendo Por Dios te pido mamacita no me hagas sufrir Con sabor a tropical Si, 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 si Música Gracias por ver el video.